¿Qué pasa con el partido? Vamos a intentar que no sea el mismo resultado porque lo queremos, lo necesitamos y nada, vamos a intentar ganar. Sí, yo pienso que no hay explicación. Nosotros entramos bien en el partido, encontramos el gol y después no esperábamos que el árbitro marcase ese penalti, marcó, nosotros después del penalti un bajón muy grande de todo el equipo y después encajamos el segundo. Ahí es muy difícil remontar el partido, pero nos toca seguir, no podemos bajar la cabeza y seguir. Sí, sabemos que es complicado, estamos en último, pero tenemos dos partidos, dos partidos y esperamos ganar los dos y ver lo que va a pasar. Yo no he visto, no he visto, pero me parece que no. Mis compañeros dicen que no es, que no está en la jugada, pero si el árbitro marca es complicado, contra nosotros siempre marca cosas raras, pero toca seguir. Sí, el grupo está complicado, sí, está complicado, es difícil, pero tenemos dos partidos y nos toca ganar los dos partidos y después miramos qué va a pasar. Sí, un partido bonito, sabemos que es un partido complicado en la casa de Betis, será un partido muy difícil, pero estamos preparados, vamos a trabajar, mentalizar bien, olvidar lo que pasó hoy y intentar venir con los tres puntos. Sí, una derrota que nosotros no esperamos, nosotros queríamos mucho ganar, ha sido una partida muy complicada, nosotros no hemos encontrado muchas veces durante muchas ocasiones, pero bueno, ahora pensar el siguiente, olvidar este tipo de partidos, y tenemos que mejorar un aspecto, tanto colectivo, ha faltado muchas cosas en este partido, y claro, tenemos que mejorar. El equipo quería mucho hacer el gol, quería mucho ganar partido, buscar un empate, pero este tipo de jugos sabemos que es un poco complicado, como fugimos, salimos un poco de la calma, de la paciencia, sabemos que se complican más las cosas, se torna más difícil. En este tipo de momentos tenemos que tener un poquito más de tranquilidad con la bola, tenemos que jugar un poco más, que luego va a aparecer la ocasión, entonces espero que este tipo de partida, esta partida de hoy, sirva de decisión para nosotros, y podemos sacar nuestro error y aprender con ellos. Sí, claro, tenemos un vestuario bueno, toda la gente sabe de eso, digo siempre esto, porque es verdad, y ahora tenemos que hablar un poco entre nosotros, entender, y en este tipo de partidos, cuando estamos perdiendo, tenemos que tener un poco más de paciencia, un poco más de tranquilidad, que la oportunidad va a aparecer, sabemos que si metemos más el corazón que la cabeza, las cosas se van a quedar un poco complicadas, entonces tenemos que aprender con este tipo de partidos también. Sí, la oficina está muy bonita, mucha gente acompañando, nosotros quería, claro, regalarlo con felicidad, con la victoria, infelizmente no ha sido así, pero estoy agradecido por todo estar aquí, estar celebrando, estar nos empujando, y claro que nosotros queda mucho partido ainda, queda la liga ahora, nos toca la liga, y la Champions League todavía quedan dos partidos, y nos vamos por ello, y vamos a hacer nuestro mejor, que aún no ha terminado nada. Bueno, en resumen, un partido donde hemos empezado bien, hemos conseguido marcar, estábamos creo que por encima de ellos en el partido, y en la jugada del penalti creo que nos ha movido demasiado, al margen de empatar, creo que hemos perdido un poco de calma, de tranquilidad, hemos entrado en el juego de ida y vuelta, y ellos son muy buenos, y la segunda parte nada más salieron en marcado el segundo, y creo que no hemos sido capaces de reponernos en toda la segunda parte. No, no voy a hablar de la arbitraje ahora, creo que sería un error por mi parte, hay que hablar de los errores nuestros, de aprender, de mejorar, y de mirar para adelante, escudarnos en el arbitraje creo que sería un error. Bueno, lógicamente una lesión, y eso también otro palo importante, pero bueno, es lo que toca, sí, sí, empieza el derbi, y lógicamente trataremos de, primero recuperarnos bien mentalmente, segundo físicamente, y ordenar un poco la cabeza de cara a un partido, lógicamente, que todos seamos coales.